Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Pues una semana más seguimos compartiendo estas clases de meditación Raja Yoga vía online desde Brahma Kumaris y nuevamente tengo el placer de poder compartir con ustedes esta sesión donde vamos a seguir viendo la importancia y lo necesario que a día de hoy es la meditación donde estamos viendo toda la semana muchos aspectos prácticos y muy importantes donde la meditación es una herramienta maravillosa para poder superar, afrontar que se produzcan cambios en nuestra vida entonces hoy vamos a seguir en la misma línea y vamos a ver un tema muy importante también muy muy interesante y es como, el título es Meditar para sentir plenitud que bonita palabra y plenitud, ¿sabéis el significado de plenitud? porque es un sentimiento que buscamos todos los seres humanos, sentirnos plenos plenitud significa el sentirte lleno sentirte completo es cuando alcanzas tu estado perfecto ¿qué ocurre? hoy vamos a ver algo muy interesante vamos a ver la gran diferencia que hay entre la plenitud que buscamos normalmente los seres humanos y lo que es la plenitud espiritual o sea, la plenitud que te da cuando realmente meditas como hemos visto en sesiones anteriores normalmente siempre creemos que nuestros sentimientos nuestros pensamientos, nuestras formas de actuar lo va generando todo lo que ocurre fuera en nuestra vida las circunstancias, las personas los obstáculos que vienen a nuestra vida pero algo que estamos descubriendo y que habéis podido experimentar en estas semanas es que realmente todo sucede dentro de nosotros todo sucede desde dentro lo que ocurre es que el ser humano ha cogido el hábito de como diría de buscar esos sentimientos fuera pero realmente ¿yo dónde siento? ¿dónde se producen mis pensamientos? dentro, ¿no? mis pensamientos se producen en la mente y los sentimientos pues se producen a través de este cuerpo entonces como hemos dicho la meditación lo que nos ayuda es a darte cuenta de que todo se crea dentro dentro entonces con este aspecto que vamos a ver hoy de la plenitud también vamos a marcar esa gran diferencia para primero identificar dónde buscamos la plenitud y por qué no nos sentimos plenos porque eso es algo también muy interesante porque cuando buscamos la plenitud en las cosas físicas en las cosas materiales en alcanzar metas y objetivos que eso está estupendo porque eso está genial porque si no ¿qué haríamos en esta vida? pero realmente si nos damos cuenta y todos seguro que tenéis mucha experiencia a lo largo de vuestra vida en todos los aspectos desde que uno ya va siendo adolescente empieza a estudiar o a trabajar o empieza a ganar dinero para comprar una casa tener coches formar una familia es como que buscamos ese sentimiento de plenitud en esas cosas de hecho se nos ha se nos ha educado de una manera de que si tienes un buen trabajo si tienes buenos estudios cuando te cases cuando tengas hijos serás feliz te sentirás pleno y es algo que podemos ver que no es cierto no es cierto ¿por qué no es cierto? no quiere decir que no sea cierto que cuando tú consigues algo cuando tú estás con una meta y objetivo en tu vida y la alcanzas no quiere decir que tú no te sientas bien contigo mismo pero realmente si nos paramos ese sentimiento de plenitud puede durar muy poco no es duradero no es estable porque algo que muestra este mundo y que nosotros mismos lo podemos ver en nosotros es que cuando alcanzamos algo nos sentimos bien pero al momento buscamos hacer otra cosa ¿sí o no? conseguimos un buen coche pero al momento en ese momento nos sentimos plenos o nos sentimos bien pero llega un momento que el coche ya no te satisface entonces quieres tener otra cosa quieres alcanzar otra cosa esa es la plenitud errónea que busca el ser humano y que nunca nunca nos podemos sentir plenos ese estado de plenitud estable porque hoy vamos a ver cómo la meditación nos ayuda a sentir la verdadera plenitud como hemos visto en sesiones anteriores cuando yo siento lo que soy cuando yo voy adentro y siento quien soy y lo experimento ahí experimento la paz como hemos dicho experimento felicidad experimento amor experimento sabiduría verdad experimento fortaleza entonces cuando falta alguno de esos sentimientos yo no me puedo sentir pleno y eso es lo que nos ocurre en este mundo físico yo puedo sentir en un momento dado amor pero a lo mejor no me siento en paz entonces no siento plenitud entonces ¿qué nos muestra la meditación? ahí hay un punto muy interesante donde la meditación nos hace sentir y darnos cuenta cuál es la verdadera plenitud en el ser humano cuál es la verdadera plenitud y la verdadera plenitud para mí personalmente es cuando yo puedo experimentar todas mis cualidades es cuando yo puedo experimentar paz es cuando yo puedo experimentar amor felicidad sabiduría verdad fortaleza ¿qué ocurre? cuando reúno todas esas cualidades y las siento ahí es cuando puedo alcanzar ese estado pleno porque ahí no me falta nada sin embargo en este mundo físico si nos damos cuenta si buscamos la plenitud en las cosas materiales no podemos sentirnos plenos completamente siempre algún aspecto nos va a faltar algún aspecto nos va a faltar y por eso realmente lo buscamos por eso seguimos buscando por eso cuando conseguimos algo nos sentimos felices o nos sentimos satisfechos o en un momento dado pleno pero dura poco dura muy poquito porque al momento busco otra cosa como hemos dicho antes entonces ¿qué nos hace la meditación? y lo llevamos repitiendo una semana tras otra la meditación lo que nos ayuda es a ir dentro a dejar de buscar la plenitud que es el tema que estamos tratando hoy fuera yo primero me tengo que sentir pleno y después relacionarme con todo lo de fuera y os pongo ejemplos muy prácticos por ejemplo a nivel personal ¿no? como lo vivo yo ahora yo no quiero encontrar un trabajo para ser feliz no yo quiero ser feliz y encontrar un trabajo ¿veis la diferencia? ese es el estado diferente de plenitud yo no quiero como buscamos ¿no? una relación para sentir amor no yo siento amor y ahora lo comparto en todas las relaciones porque el amor no solo se comparte en una relación sino en todas las relaciones que pueda tener padre hijo hermano pareja amigo compañero de trabajo entonces para mí esa es la verdadera plenitud pero ¿qué ocurre? mientras siga buscando esa plenitud fuera en las cosas materiales mientras tenga el sentimiento de que quiero hacer las cosas o quiero marcarme incluso metas y objetivos para sentirme pleno ahí lo que estoy buscando es fuera y curiosamente seguramente será vuestra experiencia nunca nos sentimos plenos nunca nos sentimos llenos nunca podemos alcanzar el estado perfecto en primer lugar porque lo estamos buscando en un sitio donde no lo podemos sentir porque es como si lo quisiéramos sentir de afuera hacia adentro y así no funciona no funciona y en segundo lugar porque algo que nos muestra este mundo físico es que está en continuo cambio todo tiene un principio y un final entonces ahí yo no puedo alcanzar la plenitud porque si todo tiene un principio y tiene un final yo nunca me puedo sentir pleno entonces para mí la plenitud es cuando yo siento lo que soy y siento que soy ese ser eterno 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 que esa es la maravilla que te hace sentirte también pleno y lleno y completo y ese estado de perfección es que el alma yo el alma que soy soy eterno nunca muero y ese es el estado más maravilloso de plenitud que podemos alcanzar y sentir y por eso nuevamente insisto tanto que es tan importante meditar porque la meditación es la que te puede hacer sentir ese estado de plenitud porque la meditación te ayuda a invertir tu mirada a mirar dentro de ti a dejar de buscar eso fuera a buscarlo dentro como hemos dicho en anteriores secciones la paz no está fuera la paz está en ti el amor no está en los demás el amor está en ti lo cual ese amor lo puedes compartir con los demás y que su amor también despierte y entonces lo comparte contigo la felicidad igual que concepto tenemos de la felicidad de buscarlo en cosas materiales en llenarnos de comida incluso muchas veces parece que cuando comemos nos sentimos llenos pero eso dura poco porque como hemos dicho todo en este mundo físico tiene un principio y tiene un final incluso este cuerpo tiene un principio y tiene un final lo cual nunca puedo alcanzar ese estado de plenitud total y claro no es tan fácil en este mundo no es tan fácil hay que reconocerlo no es tan fácil sentir esa plenitud que os hablo pero sí que cuando tú vas dentro cuando conectas contigo cuando poco a poco vas sintiéndote lleno y completo porque sientes todas tus cualidades y cuando ves que no te falta nada porque ese es el sentimiento también de plenitud que no te falta nada lo cual hay un sentimiento muy bonito que se produce que para mí marcó un antes y un después en mi vida que cuando empecé a sentir aunque fuera un segundo aunque fuera un minuto aunque fueran momentos cuando yo empecé a sentirme pleno porque sentía lo que era y sentía todas mis cualidades ya eso lo dejaba de buscar fuera qué curioso y eso es muy sutil muy sutil porque de una manera muy inconsciente seguimos buscando fuera aunque creamos que no seguimos incluso buscando la aprobación de los demás seguimos buscando sentirnos bien al hacer las cosas seguimos incluso teniendo el sentimiento de que nos valoren de que nos quieran de que nos reconozcan es muy sutil y esos son signos de que yo no me siento pleno pero como hemos dicho la meditación te ayuda que poco a poco tú vayas alcanzando ese estado de plenitud poco a poco porque podemos ver que en este mundo que vivimos no es tan fácil como he dicho no es tan fácil y es menos fácil si lo seguimos buscando fuera ese sentimiento cuanto más busquemos fuera sabéis lo contrario a la plenitud ¿cuál es? ¿cuál es el sentimiento? seguro que todos lo sabéis y seguro que lo experimentáis en vuestra vida el sentimiento contrario de la plenitud es el vacío el vacío por eso buscamos y eso es lo que nos ha pasado a todas las almas humanas hemos ido olvidando quién somos lo cual quiere decir que no hemos dejado de ser quién somos pero sí nos hemos olvidado en nuestra conciencia y entonces nos sentimos vacíos el alma se siente vacía y como el alma se siente vacía se quiere llenar y claro el hábito que hemos cogido es de querer llenarnos de cosas materiales cosas externas incluso aunque esas cosas externas nos creen sentimientos pero esos sentimientos provienen de fuera no son verdaderos por eso es tan importante de nuevo meditar porque la meditación te ayuda a crear esos sentimientos verdaderos de dentro de dentro hacia afuera conectar con ese sentimiento verdadero que tú eres de paz de amor de felicidad y qué ocurre que cuando tú sientes esa paz cuando tú sientes ese amor tú ya estás lleno ya estás pleno entonces qué ocurre que tú ya no buscas la paz afuera tú ya no buscas el amor en las demás personas pero a la misma vez como te sientes lleno te sientes pleno lo que hace es que lo compartes alguien que está vacío puede dar no alguien que está vacío lo que hace es pedir y eso es lo que realmente somos los seres humanos somos como mendigos no es necesario pedir dinero pero siempre vamos mendigando respeto amor valoración en cualquier aspecto de nuestra vida sino observarlo si eres jefe de un trabajo igual vas pidiendo respeto que te valoren que te respeten que yo soy eso es ser mendigo curiosamente qué sutil porque cuando tú te sientes pleno y lleno ya no necesitas que nadie te valore ya no necesitas que nadie te acepte ya no necesitas que nadie te aprecie porque tú te aprecias pero la magia no quiere decir que ahora te distancias de los demás no la maravilla es que cuando tú te respetas cuando tú te aprecias cuando tú te valoras cuando tú te sientes lleno eso es lo que compartes con los demás y como vimos en otra sección eso es lo que hace que tus relaciones desde esa plenitud cambien porque ya entonces te conviertes en un donador no en un mendigo ya no pides das ese es el sentimiento más bonito de plenitud cuando tú dejas de ser un mendigo sino cuando tú te conviertes en un donador porque si hemos dicho que el sentimiento de plenitud es estar lleno y completo ¿qué ocurre? que alguien que está lleno ¿qué hace? da alguien que tiene mucho dinero ¿qué hace? ¿lo pide o lo da? da ¿no? alguien que no tiene dinero lo pide pues igual pasa a nivel interno si yo no me siento bien conmigo mismo si yo no me siento lleno si yo no me siento pleno lo que hago es pedir y ese es un hábito muy fuerte que hemos adquirido los seres humanos el pedir el pedir con la mano así así el pedir perdón con la mano así pedir y ahora nos tenemos que convertir en donador dar 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 y sabéis algo muy interesante que cuando tú estás lleno y completo cuando te sientes pleno cuanto más das más pleno te sientes más pleno te sientes entonces no pides dejas de pedir para mí ese es el verdadero sentimiento de plenitud si hay algún sentimiento de buscar fuera es que no me siento pleno entonces ahí es de nuevo pararse y volver a mirar dentro y es que curiosamente cuando vamos dentro lo hemos podido experimentar en estas secciones anteriores cuando vamos dentro cuando sentimos lo que somos ahí descubrimos que está todo o sea que todo lo que estamos buscando está ahí lo único que tenemos es que volver a sentirlo volver a sentirlo y entonces todo lo que hagas en este mundo cuando salgas fuera de este mundo ya no irás no irás como esa búsqueda no irás con ese vacío yo recuerdo que antes de meditar sobre todo cuando llegaba el fin de semana tenía que rellenarlo porque claro durante la semana estaba la rutina el trabajo más o menos tenía los horarios bien distribuidos todo el día ocupado pero ocurre cuando llegaba el sábado y el domingo como no trabajaba pues sentía como un vacío entonces quería hacer cosas quería ir a sitios para como llenar o me ponía a comer no sé si sabéis ese hábito lo tenéis también creo que le pasa a todo el mundo me ponía a comer entonces es como si sintiera un vacío y lo necesitaba llenar de cosas de ir a sitios de comida y claro lo hacía de una manera inconsciente y claro creía que eso me llenaba pero cuanto más lo hacía más lo necesitaba y más vacío me sentía que curioso entonces cuando descubrí la meditación cuando empecé a meditar me di cuenta de que cuanto más iba adentro cuanto más sentía lo que yo era más pleno me sentía más lleno es curioso y ¿sabéis lo que ocurría? que llegó un momento que ya no diferenciaba ni lunes ni martes ni miércoles ni sábano ni domingo ya llegaba el fin de semana y aunque no tuviera nada que hacer pero yo me sentaba meditaba conectaba conmigo y no me hacía falta nada más ya me sentía lleno y completo y si tenía que ir a algún lugar no era con esa necesidad de llenarme sino yo iba porque me sentía bien cuán diferente es y cómo cómo se disfrutan las cosas de manera diferente cuando tú te sientes pleno porque como hemos dicho antes tú ya no buscas el sentirte bien en hacer las cosas no tú ya no buscas el sentirte bien en que los demás te valoren no tú ya no buscas el sentirte bien en que te respeten en que te aprecien en que te digan qué bien lo haces José uy que me gustan tus clases José no es muy sutil porque hay veces que me pasa y sigo buscando esa aceptación esa aprobación en los demás en que te valores lo que haces cómo lo haces pero me di cuenta que no que ahí no me puedo sentir pleno que ahí vuelva a aparecer ese vacío y cómo se manifiesta el vacío porque es muy fuerte que sí seguro que lo habéis sentido el vacío se siente como un dolor como una ansiedad se puede manifestar de muchas maneras con miedo el vacío se manifiesta de muchas maneras cuando alguien se siente vacío en el estrés la ansiedad el querer hacer la falta de tiempo el comer es un sentimiento muy fuerte sin embargo cuando te sientes pleno y te sientes lleno qué maravilla qué tranquilidad qué tranquilidad y puedes hacer las cosas puedes ir a los sitios pero qué tranquilidad y eso es lo que noto yo en mi día a día cómo ahora hago más cosas que nunca pero las hago de una manera diferente me siento diferente y no siempre porque como hemos dicho el sentimiento de plenitud ahora mismo no es posible constantemente pero sí es posible conseguirlo poco a poco y por eso de nuevo recobra mucha importancia la meditación por eso medito cada día y cada día más de una vez o dos o tres porque eso me hace sentirme pleno ¿y por qué? y aquí os voy a poner un ejemplo muy bonito que siempre me gusta poner la luna habéis visto el proceso de la luna ¿no? qué bonito ¿no? el proceso de la luna cuando está que parece una media naranja cuando se va llenando ¿no? cuando está en esa fase creciente y cuando se siente llena cuando está llena ¿qué fuerza nos da? ¿no? está completa en India le dicen 16 grados celestiales completos y perfectos pues ¿qué nos ha pasado internamente? es como el proceso de la luna y ahora vamos a ver el proceso a la inversa ¿no? cuando la luna está llena pero cuando empieza a decrecer a decrecer hasta que llega un momento que si os habéis fijado se ve como un filito nada más que parece que la luna ha desaparecido y se ve un filito nada más ¿habéis observado en ese momento la luna? porque yo un día la observé ¿sabéis lo que ocurre? que la luna sigue estando llena la luna sigue estando completa la luna sigue estando 16 grados celestiales lo único que hay como una sombra que la tapa y un día lo observé un día observé como la luna seguía llena lo único que había como una sombra que la tapaba y por eso no se veía llena y completa igual nos ha pasado a nosotros a las almas humanas igual nos ha pasado a nosotros como almas hemos ido creando esa capa esa nube oscura en nuestra conciencia como hemos visto en secciones anteriores basada en la conciencia de cuerpo en todo lo que hemos ido adquiriendo en nuestra vida creencia hábito ya sabéis ¿no? y eso ha creado una capa muy grande y muy grosa que no nos deja sentirnos llenos y completos que por eso no podemos sentir la plenitud ¿qué ocurre? cuando meditamos el proceso que se produce es que vamos eliminando vamos quitando esa capa es como la luna ¿no? va desapareciendo esa oscuridad poco a poco hasta que conectamos con nosotros hasta que esa oscuridad se quita y entonces ahí podemos conectar verdaderamente con lo que somos con el alma con la luz con el ser y brillamos y eso se puede alcanzar en un segundo o en un minuto sí que es verdad que mantenerlo constantemente te puede llevar toda la vida pero ese es lo bonito del proceso que cuanto más meditas cuanto más conectas contigo más va desapareciendo esa sombra y si esa sombra va desapareciendo vas brillando cada vez tú más ¿sí? y ese es el proceso que yo a nivel personal he ido sintiendo en estos años de meditación es como si esa sombra se va eliminando y lo vimos el otro día esa sombra está compuesta de vicios de aego de apego de lujuria de ira de avaricia y eso es lo que ahora mismo es como es lo que vemos entonces sentirse pleno y completo en esa en esa conciencia no es posible es imposible porque no eres tú no puedes sentirte tú verdaderamente entonces la meditación como hemos dicho va eliminando esa esa oscuridad y va haciendo brillar otra vez lo que tú eres y ahí poco a poco aunque sea un segundo como hemos dicho aunque sea un minuto sentirte pleno ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! yo creo que para mí eso es súper importante porque alguien que estuviera pleno constantemente no tiene el contraste pero sin embargo alguien que está en esa oscuridad y poco a poco va disipando esa oscuridad y se va sintiendo sintiendo pleno va sintiendo sus cualidades ¡qué maravilla ese contraste! ¡qué plenitud! por eso merece la pena aunque sea sentirla un minuto porque eso te ayuda a que puedas volver a sentirla y que cada vez esa oscuridad se disipe más ¿ok? bueno pues vamos a experimentar vamos a hacer la práctica de ir dentro vamos a observar es muy importante darse cuenta como siempre os comento de esa oscuridad que está ahí de eso que tapa de eso que no me hace sentirme pleno en este mundo es muy importante verlo darse cuenta identificarlo pero no apegarte a eso o sea separarte como desidentificarte de eso porque cuando lo identifico lo que hago es que me desidentifico me separo ahora es como si esa sombra la tuvieramos muy 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 pegada a nosotros como incluso si creemos que somos esa sombra porque en base a eso nos expresamos entonces cuando vamos dentro yo soy capaz de observar esa oscuridad y de separarme de ella y no solo de separarme sino de no identificarme y ahí empiezo a sentir lo que soy cuanto más siento lo que soy más me separo de esa sombra que maravilla y entonces esa sombra se puede disipar ok vamos a la práctica muy bien voy a poner un poquito de música para que nos ayude a concentrarnos para que nos ayude a estar aquí presente para que nos ayude en nuestro proceso de viaje hacia el interior muy bien pues nos sentamos cómodamente con la espalda recta pero no rígida los pies bien apoyados en el suelo que estemos cómodos pero no tensos sino alertas y ahora respiramos suave y profundamente qué importante es hacernos conscientes de nuestra respiración porque eso nos ayuda a oxigenar nuestro cuerpo hacernos conscientes de este momento de cómo está nuestro cuerpo en este momento incluso nos ayuda a recolocarnos internamente a crear esa seguridad en nuestro interior de que estamos vivos de que respiramos seguimos respirando suave y profundamente donde empiezo a darme cuenta a ser consciente como la respiración fluye hacia adentro y cómo la respiración fluye hacia afuera me hago consciente del va y ven de mi propia respiración inspiro el aire suave y suelto el aire suave lo cual eso me ayuda a que mi cuerpo se calme que mi cuerpo se relaje que incluso los órganos de los sentidos se calmen y ahora incluso puedo sentir cómo mi respiración se hace natural calmada y ahora voy a ir dentro voy a invertir mi mirada hacia el interior y me voy a convertir en un observador y voy a observar qué estoy pensando en este momento qué pensamiento hay en mi mente y simplemente se trata de observarlos nada más trata de observar y aceptar los pensamientos que hay en tu mente en este momento simplemente se trata de tomar distancia de ellos separarte de aquello que estás pensando en este momento no identificarte manteniéndonos como ese observador el ser que observa y ahí puedo darme cuenta que puedo observar cómo los pensamientos vienen y se van algo muy importante lo cual me doy cuenta de que los pensamientos fluyen incluso puedo darme cuenta cómo cada pensamiento puede generar un sentimiento también es muy importante darse cuenta de que todo aquello que pienso lo siento lo cual es muy importante crear los pensamientos que yo quiera a voluntad pero para ello primero es de observar de separarme de darme cuenta incluso de que no soy los pensamientos yo soy el ser el alma que crea los pensamientos incluso voy a crear un pensamiento a voluntad creo el pensamiento de que soy un ser de paz soy un ser de luz y voy a dejar que ese pensamiento se convierta en un sentimiento soy un ser de paz soy un ser de luz y ahora siento y ahora siento ese pensamiento siento la paz que soy siento la luz que soy y ahora y ahora junto a la luz y la paz puedo sentir también amor soy un ser de amor y puedo sentir el amor que soy puedo sentir el amor como emerge de ese ser que soy y ahora junto a la paz y al amor puedo sentir también la felicidad que soy soy un ser feliz y siento la felicidad que soy ahora siento paz ahora siento amor ahora me siento feliz y ahora también puedo sentir la sabiduría y la verdad de saber quién soy ahora emerge el sentimiento de sabiduría y verdad que soy soy paz soy amor soy felicidad soy sabiduría y verdad y puedo sentirlo puedo sentir la paz puedo sentir el amor puedo sentir la felicidad la sabiduría y la verdad que soy ahora puedo sentirlo donde también finalmente se despierta la fortaleza que soy soy un ser fuerte soy un ser poderoso y siento la fuerza y el poder que soy soy paz siento la paz siento la paz siento la paz soy amor siento el amor que soy soy felicidad siento la felicidad que soy soy sabio y verdadero y siento la sabiduría y la verdad que soy soy fuerte y poderoso y siento la fuerza y el poder y el poder que soy simplemente deja que emerjan todos estos sentimientos todos en lo que somos siéntelo experimentalo vívelo y como nos sentimos ahora plenos nos sentimos plenos porque sentimos lo que realmente somos todo lo que somos todas nuestras cualidades originales ahí me puedo sentir pleno lleno completo mi estado de perfección aunque sea por un segundo pero ahí siento la plenitud verdadera de quien soy y ahora voy a disfrutar durante unos segundos más de esta experiencia de este sentimiento de plenitud me siento pleno me siento pleno me siento lleno completo libre libre y ahora poco a poco manteniendo esta experiencia manteniendo estos sentimientos podemos empezar a mover nuestro cuerpo suavemente podemos abrir los ojos si lo habéis cerrado respiramos suave y profundamente y sonreímos no hay mayor sonrisa no hay mayor sonrisa que cuando uno se siente pleno muy bien ¿qué tal? ¿os habéis sentido? ¿habéis podido sentir esa plenitud? ¿habéis podido sentir cómo se han ido despertando a poco a poco todas nuestras cualidades? ahí es donde realmente podemos conseguir esa plenitud cuando nos sentimos por lo que somos cuando sentimos todas nuestras cualidades no falta ninguna y fijaros sentirse así de pleno en este mundo sentirse pleno internamente de saber quién eres de sentirlo y de poder compartirlo ya no buscaríamos la plenitud fuera ya no buscaríamos la plenitud en cosas materiales sino nos sentimos llenos y entonces compartimos es como hemos dicho antes dejas de mendigar dejas de pedir porque tú estás lleno y aquel que está lleno lo único que puede hacer es dar el que está vacío pide lo que sea pero lo pide de una manera muy sutil pero el que está lleno el que se siente pleno únicamente puede dar y cuanto más pleno me sienta más puedo dar y ese es el estado de plenitud para mí personalmente cuando siento lo que soy cuando siento todas mis cualidades cuando no me falta nada cuando no hay ninguna sombra y claro esa sombra como hemos dicho antes no se va en un segundo ni se va en un día ni en dos puede durar años pero cuanto más yo alcance ese estado de plenitud aunque sea un segundo la oscuridad se disipa acordaros del ejemplo de la luna la luna empieza a estar llena y ese es el proceso de la meditación por eso es tan necesario en la humanidad porque a eso es lo que nos ayuda el meditar a disipar la oscuridad la oscuridad que hay en nuestro interior en nuestro subconsciente la disipa muy bien pues igual que comentamos todas las secciones ahora llega un aspecto muy muy importante en este tema y en todos lo que estamos tratando a lo largo de las semanas cómo poder mantener esa plenitud porque como hemos dicho antes esa plenitud se va rápida porque hay sombras porque hay oscuridad porque en nuestro subconsciente hay muchas cosas grabadas que precisamente no son luz no es claridad y eso no nos dejan sentirnos pleno y completo y claro eso se tiene que eliminar se tiene que transformar entonces aquí es donde vuelvo a repetir como siempre una y otra vez que recobra mucha 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 importancia la meditación porque la meditación nos ayuda a sentirnos plenamente con nosotros mismos pero como siempre comento nos ayuda a sentir al ser que siempre está pleno siempre está lleno y completo es como si fuera una luna que nunca se recubre de nada no tiene oscuridad y por eso es tan importante conectar con ese sol con Dios con el ser supremo con la fuente suprema como cada uno le quiera llamar pero por eso la meditación nos ayuda tanto porque nos ayuda en primer lugar a conectar contigo a sentir esa plenitud en ti pero aunque yo sienta esa plenitud en mí hay oscuridad como disipo del todo esa sombra y por eso nos dura poco la plenitud porque la sentimos pero como hay mucha sombra hay mucho grabado como hemos dicho en el subconsciente vuelve a tapar otra vez la luz y entonces volvemos a no sentirnos plenos entonces cuando meditamos conectamos cuanto más conectemos con nosotros porque está la clave siempre lo comento la clave está en conectar contigo mismo porque si no conecto conmigo con el ser que soy con el alma no puedo conectar con ese ser porque ese ser es un alma pura no tiene cuerpo es un ser que siempre se mantiene pleno siempre siempre mantiene la paz siempre mantiene el amor siempre mantiene la felicidad la sabiduría la verdad la fortaleza en su máximo apogeo siempre nunca pierde nada entonces ¿qué ocurre cuando medito y conecto conmigo? eso me abre la posibilidad de conectar con ese ser y como decimos siempre cuando conecto con ese ser que es pleno no solo es que fortalece en mí esas cualidades sino lo más importante de la meditación lo más importante de la meditación que disipa la oscuridad porque eso es lo importante si tan importante es conectar contigo más importante es disipar esa oscuridad que hay en nosotros y eso para mí personalmente solo lo puede hacer ese ser solo lo puede hacer ser un ser que es pleno completamente que es puro que no tiene mezcla que no tiene oscuridad porque todo lo que recibes de ese ser es limpio y entonces lo que hace es que disipa porque tiene tanto poder tiene tanta luz tiene tanto amor que hace que tu oscuridad se vaya porque por nosotros mismos no podemos por lo menos eso es mi experiencia yo no puedo disipar la oscuridad que hay ahí tan grabada en el subconsciente puedo sentirme bien y hay muchos momentos que me siento pleno pero no puedo alcanzar ese estado de plenitud completa y fuerte si no conecto con ese ser porque la oscuridad vuelve a aparecer a través de un pensamiento a través de una actitud a través de lo que sea pero aparece entonces ese ser nos ayuda a que la oscuridad se disipe y entonces fijaros que maravilla cuanto más conecto conmigo cuanto más conecto con ese ser como la oscuridad se va disipando que sentimiento cada vez se fortalece más el de plenitud y el de plenitud conlleva que la felicidad se fortalece la paz aumenta el amor se multiplica la sabiduría la verdad igual y el poder y la fuerza interior se hace muy muy fuerte y eso es lo que nos crea estabilidad y fortaleza en este mundo todas esas cualidades unidas y eso es lo que nos hace como vimos en la anterior semana el que vivamos una vida sin sufrimiento porque una vida de plenitud es una vida sin sufrimiento si sufro no me puedo sentir pleno pero cuando me siento pleno no hay ningún sufrimiento no hay miedo que maravilla entonces por eso es tan importante meditar porque nos hace conectar con nosotros y conectar con ese ser muy bien pues esa es la experiencia que os invito a que podamos tener todos juntos en esta última meditación conectar nuevamente con nosotros mantenernos ahí en esa conciencia sentir lo que somos sentirnos en ese momento plenos y completos pero a la misma vez poder recibir esa fuerza y esa luz de ese ser que es pleno y completo constantemente y llenarnos dejar que su luz y su amor nos llene sin miedo abrir los corazones para que esa luz y ese amor nos haga sentirnos más llenos más completos más perfectos yo lo consideraría como si te miraras en un espejo pero como si te miraras en un espejo donde siempre vieras lo mejor de ti nunca vieras nada oscuro de ti siempre lo mejor de ti así considero muchas veces yo hace ser o lo siento es como si me miro en el espejo y veo lo mejor de mí ok muy bien pues vamos a meditar nuevamente voy a poner una musiquita que nos invite a concentrarnos y que nos guíe y nos vamos a sentar nuevamente cómodo en la silla con la espalda recta pero no rígida con los pies bien apoyados en el suelo las manos si es posible las dejamos caídas sobre el regazo de las piernas y nuevamente nos vamos a ser conscientes de nuestra respiración vamos a respirar suave y profundamente que sintamos como el aire fluye hacia adentro y como el aire fluye hacia afuera volvemos a respirar una respiración profunda y soltamos el aire suave y poco a poco nos vamos convirtiendo de nuevo en ese observador en ese ser que observa que toma distancia de los pensamientos y sentimientos el ser que crea los pensamientos y sentimientos a voluntad me separo de aquello que pienso y siento y siento que soy ese ser que está detrás de los pensamientos y sentimientos soy el alma la luz que observa todo y mantengo me mantengo observando donde me sumerjo en un profundo silencio un silencio donde puedo sentir la paz puedo sentir el amor la felicidad puedo sentir la sabiduría la verdad la fuerza interior que soy simplemente he de permanecer ahí observando en silencio y ahí de forma natural emergerá lo que soy emergerán mis sentimientos originales mis cualidades y únicamente he de volver a sentirla volver a sentir quien soy volver a experimentarlo y ahí me podré sentir lleno y completo ahí sentiré mi estado de plenitud porque siento lo que soy verdaderamente y me mantengo ahí en esa conciencia en ese estado de plenitud durante unos segundos más y en esa conciencia en ese estado de plenitud puedo conectar con ese ser puedo conectar con ese sol puedo conectar con Dios puedo sentir a ese ser que siempre es pleno completo y puedo sentir su luz puedo sentir su amor puedo sentir su paz como defienden sobre mí y como me hacen sentirme más lleno y completo más pleno ahora siento como la luz el amor y el poder de ese ser limpian y disipan toda oscuridad que hay en mí lo cual eso hace que me sienta más lleno más completo más pleno dejo que su luz y su amor me liberen de esa oscuridad disipen esa oscuridad que hay en mí y sigo disfrutando de ese estado de plenitud de este sentimiento de sentirme lleno y completo de sentir verdaderamente lo que soy un alma un ser completo y perfecto conectado con el ser más pleno del universo que siempre se mantiene completo y lleno y ahora comparto esa luz y ese amor de ese ser con toda la humanidad comparto la luz y el amor de ese ser con cada ser humano con cada ser vivo ayudando a que los demás también puedan sentir su plenitud de saber de saber quién son y de saber a quién pertenecen como almas comparto la luz y el amor de Dios con cada ser humano para que también disipe la oscuridad que pueda haber en los demás disfruto de esta maravillosa experiencia de estos sentimientos disfruto de esta plenitud disfruto de sentir de sentir a ese ser supremo y de poder compartir su luz y su amor con todos y ahora manteniendo esta experiencia manteniendo estos sentimientos podemos empezar a mover nuestro cuerpo suavemente de nuevo podemos respirar suave y profundamente y sonreímos lo que mayor muestra nuestro estado de plenitud es la sonrisa nuestra cara si ahora nos miráramos al espejo podríamos ver cuál es la experiencia de sentirse pleno de sentir plenitud muy bien ¿cómo habéis sentido? ¿habéis sentido bien? ¿o habéis podido sentir pleno? no pasa nada si no llego a alcanzarlo como hemos dicho antes poco a poco poco a poco pero en el momento que lo experimentes un segundo quince ya eso es maravilloso un segundo de plenitud es maravilloso te puede durar para días entonces es importante la práctica es importante las tres palabras mágicas que siempre os digo al final de cada clase para alcanzar ese estado de plenitud la primera ya la sabéis ¿a que sí? la determinación mucha determinación para ponerme a meditar una y otra vez aunque mi mente no quiera aunque diga no tengo tiempo no puedo ahora que empiezan los trabajos empieza todo hay muchas excusas no determinación para hacerlo cinco minutos diez un minuto no importa el tiempo pero la determinación para hacerlo junto con la determinación la paciencia porque como hemos dicho la sombra no se disipa tan fácilmente pero veremos que si tenemos paciencia la oscuridad se va disipando porque uno de los aspectos que da la paciencia es mucha fe también cuanto más paciente soy más me voy dando cuenta de que eso se disipa entonces voy creando esa fe y esa fortaleza en mí y no solo fe en mí sino también ese ser eso nos ayuda a la paciencia y en tercer lugar cuando tengo mucha paciencia cuando tengo mucha determinación me hago muy constante qué importante qué palabra me gusta y me encanta la palabra constantemente mantenerme constantemente pleno qué maravilla esa es mi meta y objetivo no solo constante sino constantemente a lo largo del día a lo largo de toda mi vida muy bien pues muchísimas gracias de nuevo por compartir que aquí en la cajita tenéis la actividad de esta tarde a las 7 de la tarde y el enlace que también podéis dejar vuestros comentarios o vuestras preguntas ¿vale? que serán contestadas dedicaremos un tiempo para poder contestar a vuestras preguntas que también le podéis dar al me gusta también si os ha parecido o o ha servido esta sección y nada que como siempre para mí es un auténtico placer poder compartir con ustedes estas secciones porque a mí es el primero que me hace sentirme pleno y lleno el poder transmitir el poder compartir este conocimiento tan maravilloso y la maravilla de la meditación y nada deciros que seguimos toda la información la tenéis aquí como he dicho en la cajita que seáis muy felices y que nunca dejéis de sonreír On Shanti On significa yo soy Shanti un ser de paz On Shanti Un ser de paz Gracias por ver el video.